Anuncio que la reconversión económica, monetaria, basada en el programa de recuperación y prosperidad económica, va a arrancar el próximo 20 de agosto de manera definitiva, con la circulación y emisión del nuevo Bolívar Soberano. Del nuevo cono monetario, que va a tener una nueva modalidad de anclaje al Petro, la criptomoneda venezolana. Va a tener dos componentes, la reconversión monetaria, un componente central, el cambio del cono monetario y la reducción de 5 ceros a la moneda venezolana a través del Bolívar Soberano y va a tener una base de cambio e intercambio basado en la moneda El Petro. Gracias. Gracias.